La Fiesta Allá viene gritando un borracho muy rompero Con su poncho rasgado me dio lado su sombrero Llevaba en su camisa un tabaco muy viajero Y su traguito en mano que metió en bota de cuero Y llegó el borracho a la fiesta Ya comienza la gozadera Repartiendo abrazos y besos Ya comienza la lloradera Se acabó el traguito señores Ya comienza la gozadera Ya comienza la puñetera ¡Sálvese quien pueda! ¡Vuelva! ¡Sabor es lo que hay! ¡Cóntale! Y pa' que lo gocen los latinos del mundo Bueno, y vamos a encontrar al borrachito más alegre de esta noche En donde está el borracho Más rompero y más sabroso Que levante la botella Esta noche bailo y gozo En donde está el borracho Más rompero y más sabroso Que levante la botella Esta noche bailo y gozo Y báilalo Marco Antonio la gira Después de la parranda El borracho macadero Su tabaco prendía Pa' viajar al extranjero Pidió a la vecina Pa' sus hijos un dinero Compró cinco botellas El borracho en busquero Y llegó el borracho a la fiesta Ya comienza la gozadera Repartiendo abrazos y besos Ya comienza la lloradera Se acaba el traguito señores Ya comienza la gozadera Ya comienza la puñetera ¡Sálvese quien pueda! Y las mujeres bonitas A mover la cinturita Daniela En el trombón El borracho en el lector A ver la cinturita ¿Y las mujeres bonitas? El borracho en el caso Un lugar de la cinturita Lo que más se encuentra Gracias por ver el video.